En restaurante Mandú usted puede degustar estos exquisitos platos donde se fusionan las recetas asiáticas con la comida caribeña. Los invito a que visiten restaurante Mandú donde puede probar esta deliciosa tilapia caribeña donde se fusiona la receta asiática con la tropical. En la sección Comunidad Actual veamos cómo se mejora la infraestructura vial en el Centro de Pitales. 130 millones de colones en Ricar Peteo es la inversión que la Municipalidad de San Carlos ha realizado en la cabecera del Distrito de Pitales. Con ello se promueve una nueva imagen en este sector. Así opinan los vecinos de esta comunidad. Si me parece muy importante ahora el recarpeteo que le hicieron a Pital porque así aparte de que toma una buena imagen el pueblo se ve que los impuestos trabajan y yo como transportista se sufre menos en lo que es el deterioro del vehículo. Sí, es un trabajo muy bueno a nivel de Pital. Agradecerle a la Municipalidad de San Carlos por la labor que ha realizado porque ese recarpeteo quedó muy bien, un trabajo muy bien realizado en el cual viene a favorecer mucho lo que es el tránsito. Los comerciantes y productores del Distrito de Pitales se sienten motivados con estas mejoras en las calles del centro de la ciudad y a la vez agradecen la ayuda recibida. Pues para nosotros, bueno, en realidad como comunidad es súper importante. Yo les felicito y felicito a todos los que están en esta organización porque igual no es fácil, o sea, no es solamente nosotros sino que es mucho. Entonces, instarlos a que sigan igual, a que mantengamos los caminos bien, a que nosotros igual como comunidad colaboremos a mantenerla siempre bonita y como comercio en realidad. Sí, para el sector productivo es muy importante porque a nivel de traslado del producto y todo, pues nos va a favorecer en lo que es, llamémosle piña, al estar el camino bueno, nos favorece porque la piña no llega golpeada y a nivel de otros vehículos, pues también, ¿verdad? Municipalidad de San Carlos, de la mano con las comunidades.